Hace dos años, en la provincia de Abagua, más de 30 peruanos murieron víctimas de la incapacidad del gobierno para resolver los problemas de la población. Todo comenzó cuando este gobierno creó 101 leyes para quedar bien con Estados Unidos y firmar el Ratado de Libre Comercio. Sin embargo, muchas de estas desconocían el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas cuando se tomen decisiones que las involucren. Nosotros no hacemos bajos de ignorancia, nosotros estamos reclamando un derecho que nuestro gobierno decrete una ley sin consulta a los pueblos indígenas. Por eso, iniciaron un paro que duró tres meses, mientras las autoridades se hacían de la vista gorda y solo mandaban policías para controlar la situación. Lamentablemente, el 5 de junio del 2009, se originaron enfrentamientos tan violentos que 24 policías y nueve pobladores indígenas perdieron la vida, de tal forma que el pueblo completo perdió el control de la situación. Cada vez que se habla del tema, los del gobierno no hacen más que tirarse la pelota los unos a los otros, sin que nadie quiera reconocer sus errores y, peor aún, prevenir que esto se repita. Y resulta injusto que dos años después, la Defensoría del Pueblo tenga que seguir insistiendo en la aprobación de esta ley, solo porque al Poder Ejecutivo, o sea, Alan García y sus ministros, no le da la gana, cuando hace rato tuvieron que hacerlo, por el bienestar de la población. Si no, miren lo que pasa en Puno, que por no consultar a la población sobre los proyectos mineros que les afectarán, nuevamente han ocurrido hechos de violencia, aunque felizmente sin víctimas mortales. Eso sí, Bagua no se olvida. Pero los 5 de junio no son del todo malos. Ese día es el Día Mundial del Medio Ambiente, recordando a todas las personas lo importante que es cuidar nuestro planeta y a todos los seres que lo habitan. Pero en este día, más que celebrar, debemos actuar. Las investigaciones sobre la salud de nuestro planeta dicen que las cosas no están nada bien. La capa de ozono cada día se debilita más, los niveles de gases contaminantes, como el humo de los carros o fábricas, están por las nubes. Y para el 2100, se cree que la temperatura subirá a 4 grados. Además, el hielo del polo sur y norte se está derritiendo y la cantidad de animales en peligro de extinción aumenta. Estas son solo algunas señales de que a la humanidad le urge actuar contra la contaminación y por la conservación de nuestro ambiente ya. Además de emprender campañas ciudadanas y que cada uno de nosotros tome conciencia y empiece a reciclar o cuidar el agua, por ejemplo. Pero también es importante que los gobiernos promuevan leyes a favor del medio ambiente y que este tema sea un asunto prioritario. Por ejemplo, que Estados Unidos firme el protocolo de Kioto sería un gran avance. Porque cuidar nuestra casa, o sea, el planeta Tierra, también es importante. Y para que vean que algunas personas e instituciones se toman bien en serio el cuidado del medio ambiente, la semana pasada arrancaron dos iniciativas muy importantes para la conservación de nuestros bosques. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana inició una gran campaña de reforestación en Loreto, donde participaron escolares y vecinos del lugar. En la primera fecha se sembraron 600 árboles, además de concientizar a la población sobre la importancia de conservar y respetar sus bosques. Esta actividad es bien chévere porque se realiza en simultáneo a muchas otras en todo el mundo. Como parte de la campaña mundial, actúa ahora Bosques para el Futuro. Por otro lado, los Ministerios de Agricultura y el Ambiente, en coordinación con las Naciones Unidas, empezaron la realización del Inventario Nacional Forestal, el cual servirá para conocer el valor de nuestros recursos forestales, o sea, bosques y selvas de todo el país. En esta actividad también participará la población, además de los gobiernos de cada región. La idea es que el desarrollo de nuestros bosques se incluyan en Plan Nacional de Desarrollo y sean tan importantes como la lucha contra la pobreza. Ven amigos, como estas, hay muchas otras actividades en todo el planeta para cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Así que manos a la obra, que la tierra nos necesita más que nunca. A finales del mes pasado, Piura fue escenario del Campeonato Nacional del Taekwondo, en el que participaron 250 deportistas provenientes de diferentes partes del Perú, como Chiclayo, Tumbes y por supuesto Cajamarca. Y digo por supuesto, porque los deportistas cajamarquinos que participaron tanto en la categoría infantil, juvenil y de adultos, sí que la rompieron en este campeonato. Los 21 representantes de esta región, 16 varones y 5 mujeres, obtuvieron nada más y nada menos que un total de 57 medallas, 39 de oro, 13 de plata y 5 de bronce, con lo cual lograron el primer puesto a nivel nacional en la categoría de Ponsai. Uno de los entrenadores dijo que esto se debe al gran empeño y disciplina que le ponen estos cajamarquinos cuando entrenar se trata, además del apoyo incondicional que brindan los padres de familia y demás familiares. Los anfitriones de casa del equipo de Piura tampoco se quedó atrás y obtuvo el primer puesto, además de varias medallas de oro en la categoría de Kiroui. Bien ahí chicos, felicidades por este triunfo y continúen así, sacando cara por su región y por el país. La semana pasada la conocida revista sobre música The Rolling Stone presentó una lista con las mejores 500 canciones de todos los tiempos en el mundo. Fueron un total de 173 los músicos, compositores, productores, críticos, entre otras personalidades del entorno musical quienes seleccionaron esta lista. El primer lugar fue ocupado por el genial músico norteamericano Buck Dillon, con su canción Lie a Rolling Stone, por haber transformado la canción popular en esos tiempos. El segundo lugar fue para la mítica canción I Can't Get No Satisfaction, Nada Me Satisface, de la super banda de rock de los 60 de Rolling Stone. En esta canción el vocalista del grupo Mick Jagger habla de la decepción y desencanto que él sentía por la sociedad norteamericana de ese entonces. Y en tercer lugar está la canción Imagine de Les Riddles, John Lennon. La lista en la que también figuran bandas musicales como Nirvana, U2 y Queen ha creado suspicacias entre miles de fans de todo el mundo, quienes piensan que su grupo favorito de todas maneras debería estar entre los 10 primeros. Sin duda una buena guía para escuchar las mejores canciones en la historia de la música de rock. ¡Gracias!